Continuamos en nuestro espacio de psicología con Cecilia Pedro. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Vamos a hablar de bullying, que es una problemática que sigue vigente, que al correr de los tiempos va cambiando por ahí de forma, de razones para que exista el bullying, pero siempre existe, lamentablemente, ¿no? Y cada vez más casos. Sí, sí. Desafortunadamente seguimos teniendo muchos problemas de bullying. Vamos a definirlo en principio. Vamos a definir que no es solamente una agresión común, sino es una agresión constante y sistemática en el tiempo, ¿no? Que está constituida por la víctima, o sea, el que es agredido, el victimario, el agresor y el grupo de compañeros o compañeras que lo secundan. Es decir, como que la banda que lo apoya. Claro. El victimario necesita el respaldo de otros compañeros que le den la fortaleza para seguir haciendo este tipo de acciones. Pero lo vive como una pesadilla. Ir a la escuela a ese chico... Sí, la víctima lo vive muy mal, lo podemos ver en sintomatología. Es decir, es importante que los adultos estemos atentos porque muchas veces se naturaliza esto o no se le da importancia o los padres no están atentos. Quiere decir que hay que prestarles atención. Cuando un chico no quiere ir a la escuela, cuando le duele la cabeza reiteradamente, o le duele el estómago, o cuando viene con la ropa rota, o le falta el dinero, son algunas cuestiones que dan la pauta de que algo le está sucediendo. Porque a la víctima le cuesta mucho hablar del tema porque siente vergüenza y a veces hasta siente que se lo merece, que se merece lo que le están haciendo. Generalmente son chicos que ya de por sí tienen alguna problemática que los lleva a esto, o una diferencia con el resto. ¿Algo hay para que ese chico puntual sufra bullying? Exactamente. Sí, no cualquiera. Muchas veces el victimario ataca a otro chico y ese otro chico se puede defender. Entonces, bueno, el victimario se corre. Justamente elige al chico que tiene una autoestima débil, un yo frágilmente constituido, o que puede estar pasando por una problemática, como puede ser un duelo o un problema grande en la casa. Entonces, bueno, está como triste, desamparado. Bueno, entonces la víctima va a atacar a ese chico. Esto no significa que esta persona, o sea, no podemos justificar al victimario, al que hace bullying, porque esta persona tenga esa personalidad, para nada. No, por supuesto que no. Pero a lo mejor se podría ayudarlo atacando ese tema que lo hace sufrir bullying, ¿no? Esa problemática. Sí, 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 yo creo que muchas veces la cosa se revierte en la medida en que el agredido puede tomar más confianza en sí mismo, puede actuar de otra manera, se puede defender. De todas maneras, bueno, también la víctima, el victimario, también lo está sufriendo, ¿no? Sí. Porque por lo general viene de una familia violenta, que está acostumbrada a tener lazos violentos entre sí. Y bueno, muchas veces actúa en forma activa lo que sufre en forma pasiva, es decir, se identifica con los que lo están agrediendo en la casa. Entonces, ¿qué recomendación podemos dar para ambos lados, digamos? Es importante que los adultos intervengan, porque bueno, que la escuela también, más allá de ser un ámbito que transmite conocimiento, sobre todo sea un ámbito que nos enseñe a convivir y sobre todo a aceptar que el otro es diferente y sobre todo aceptar la alteridad del otro, ¿no? Sí. Porque muchas veces el violento es muy compulsivo y no tolera, o sea, ante la intolerancia de lo diferente lo trata de agredir. Claro. Entonces, ambas partes necesitan ayuda. Sí. Las recomendaciones que pidan esta ayuda. Que puedan pedir ayuda, que los adultos lo puedan ayudar y que la escuela pueda tener gabinetes psicopedagógicos, que estén atentos a estas problemáticas, porque estas agresiones no se hacen visibles, se hacen escondidas. Entonces, muchas veces pasan desapercibidas. Bueno, Cecilia, vamos a dar un teléfono para aquellas personas que quieran consultar, quizás sobre este tema. Es el 341-667-2648. 341-667-2648. El teléfono, el WhatsApp de Cecilia Pedro. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. A vos, a un corte, ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!